Conocido como el Dr. O'Neill, fue un médico británico y uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia. Con un gusto inexplicable por terminar con la vida de ancianos inocentes y cubriendo sus actos con ayuda de su profesión, este fue el caso de Harold Shipman. Pero antes, una pequeña historia. Eres un adulto mayor viviendo en Inglaterra. En los últimos meses has tenido algunos problemas de salud. Aunque no son graves, te atienes con uno de los mejores doctores y más reconocidos de la ciudad. De hecho, esta mañana vas en camino al consultorio de tu doctor. Tú prefieres llamarle por su segundo nombre, Frederick. Pues desde un principio el doctor te dio mucha confianza. Se nota que es alguien experimentado, además amable en cada consulta. Incluso lo has llegado a considerar un amigo, pues en ocasiones hablan de temas más personales. En fin, en tu consulta de hoy probarán un nuevo tratamiento que el doctor mismo te administrará. Tú dejas tu salud en manos del doctor, pues hasta ahora todos los tratamientos te han funcionado perfectamente. Al llegar al consultorio, el doctor te recibe con calidez y te invita a entrar. Brevemente te explica qué es lo que harán y te menciona que el tratamiento es a través de inyecciones. Entonces procede a preparar la jeringa y te administra el medicamento. Pero poco a poco, algo extraño te empieza a suceder. Sientes como tus pupilas se contraen. Te resulta difícil respirar. Pides ayuda al doctor, pero él no hace absolutamente nada. Solo te mira a sufrir. Se sienta en su escritorio y comienza a redactar un acta de defunción que alcanza a saber lleva tu nombre. Entonces entiendes que son tus últimos momentos y que esto no fue un accidente. Todo fue planeado. Al final del sufrimiento te desvaneces y abandonas este mundo. Acabas de ser una de las más de 200 víctimas del doctor Harold Frederick Shipman. Conocido como el doctor. Hola que tal mis amigos de Se Viene el Terror. Yo soy Luna Miklalandis. Y hoy les voy a contar sobre el caso de Harold Shipman. Recuerden que estamos en la semana del terror y vamos a tener videos diarios. Y con este es uno de los que tendrán al día de hoy. Harold Frederick Shipman nació el 14 de enero de 1946 en Nottingham, Inglaterra. La infancia de Harold Shipman fue relativamente normal. Pero estuvo marcada por la influencia dominante de su madre, Vera Shipman. Quien generó en él una experiencia traumática que podría haber impactado en su psicología posteriormente. Harold era el segundo de tres hermanos. Su madre era una figura muy autoritaria pero protectora. Que trataba a Harold como alguien especial. Y lo alentaba a sentirse superior a los demás. Este trato a menudo preferencial lo distanció de sus compañeros de la escuela. Lo que hizo que al crecer se desarrollara como un niño solitario y aislado. Era un estudiante brillante. Pero sus ideas de superioridad y presión por destacar probablemente contribuyeron con su carácter frío y distante. Un evento clave en la vida de Harold fue la enfermedad terminal de su madre, quien padecía cáncer de pulmón. Cuando era adolescente, Harold fue testigo del sufrimiento de su madre y de como los médicos aliviaban su dolor administrándole morfina. Vera dejó este mundo en 1963, cuando Shipman tenía solo 17 años. Este evento fue ese evento traumático que tuvo un profundo impacto en él. Se ha especulado que ver el poder de la morfina para controlar el dolor y el proceso del fallecimiento de su madre, despertó en él una extraña fascinación por el control sobre la vida y la muerte. Cosa que más tarde definiría sus crímenes. Al crecer, Shipman estudió y se graduó como un médico en 1970 y comenzó su carrera en el sistema de salud británico. Sin embargo, desde el principio mostró comportamientos preocupantes, como el gusto excesivo a la petirina, un analgésico opioide. Cuando se le descubrió este gusto, fue sancionado brevemente en los años 70. A pesar de estos problemas, Shipman continuó practicando la medicina y se estableció como un médico respetado en la comunidad. Hasta que años después se desvedaron los actos que cometía tras la puerta de su consultorio. Durante su carrera, Shipman acabó con la vida de muchos de sus pacientes, en su mayoría ancianos. Esto administrándoles dosis letales de morfina y diamorfina, un tipo de heroína médica. A menudo falsificaba los registros médicos para que las muertes parecieran inagurales, lo que le permitió evitar las sospechas durante mucho tiempo. Su modus operandi consistía en presentarse como un médico atento y compasivo, lo que le permitió ganarse la confianza de sus víctimas y las familiares de ellas. Pero al final llegó un momento en el que su verdadera cara saldría a la luz. Su última víctima fue la anciana Caitlin Gurdie en el 24 de junio de 1998. Caitlin dio su casa y la última persona en verla con vida fue el Dr. Shipman, mismo que luego firmaría su certificado de defunción. La hija de Gurdie, la abogada Angélica Woodruff, quedó consternada cuando el abogado de su madre le informó que la última voluntad de su madre había sido desheredarla y donar toda su herencia a Harold Shipman. En ese momento Woodruff denunció el hecho a la policía, quienes exhumaron el cuerpo y lo examinaron. Encontraron niveles elevados de morfina. Con estas pruebas Shipman fue finalmente arrestado el 7 de septiembre de 1998. Tras este proceso la policía comenzó a examinar otras muertes certificadas por Shipman, llegando a una lista de 15 muertes sujetas a investigación. En los 15 casos hubo sobredosis de morfina y un certificado de defunción firmado por Shipman. En el año 2000 el doctor fue condenado por la asesoría de 15 pacientes, aunque se cree que el número real de víctimas podría superar las 250. La condena fue cadena perpetua, pero Harold murió el 13 de enero del 2004 en su celda en la prisión. Fue encontrado colgando con sus sábanas, en lo que se consideró un asesoría. Su muerte ocurrió un día antes de su cumpleaños número 58. Su caso conmocionó al Reino Unido y condujo a una revisión profunda en los procedimientos médicos ilegales en torno a las muertes de pacientes en el sistema de salud. ¿Qué pensarías si después de la muerte de uno de tus familiares te enteras que fue atendido por el Dr. Shipman? Déjanos tu comentario. Y recuerda que estamos en la Semana del Terror, así que síguenos en todas nuestras redes porque estaremos subiendo contenido todos los días durante una semana. Si te gustaría contarnos tu historia, escríbenos a nuestro correo oficial que es Esto es la Semana del Terror, yo soy Luna Mictlanis y nos estamos viendo De Camino al Mictlan.